Hola a todos amigos del canal de YouTube de Poker y Ajedrez.com Os habla como siempre el maestro Fide Oscar de Prado Y traemos hoy un nuevo vídeo Estamos con la disputa del Tata Steel Chess Como todos ya sabréis, el torneo de élite Que se juega en Wiccan Team Holanda hasta el día 31 de enero Vamos por la ronda 4 recién terminada Y bueno, de momento tenemos que decir que tras 4 jornadas Fabiano Caruana ha comenzado fuerte el torneo Con 3 puntos de 4 Con victorias sobre Elianov y sobre Adams Y unas tablas con Kalsen Una partida que luego vamos a ver también Y en esta última ronda, cuarta ronda, hizo tablas con Guiri Pero bueno, una partida que tuvo ganado un final de torres Pero la verdad que era complicado Y tenía que hacer un torre a 3 Hizo un torre por H3 y la partida pues fue tabla Y de momento es el líder Luego con 2 puntos y medio Tenemos a Wesley Shaw Que bueno, comenzó fuerte ganando precisamente a Guiri El jugador holandés La primera ronda, una partida bastante buena Luego lleva 3 tablas interesantes Pues ante Hu, Karjakin y Din Niren Se coloca con 2 y medio Con 2 y medio viene también la china Fujifang Después de también hacer 3 tablas y conseguir ganar hoy una partida a Navara Que vamos a ver comentada después Karjakin, lo mismo, también se coloca con 2 y medio Tras ganar en esta ronda 4 a Tomaszewski Y Din Niren viene también con 2 y medio Igual que Elianov, Din Niren viene de ganar Bueno, había ganado Hada Viene de hacer varias tablas 3 tablas Y Pavel Elianov Que bueno, este es un poco curioso Empezó perdiendo ante Karuana la primera ronda Llevaba unas tablas Y ahora llevamos victorias seguidas Pero en la ronda 3 Pues uno de los errores más gordos Que vamos a ver a nivel élite En una partida lenta y con tiempo Pues con 6 o 7 puntos de ventaja De su partida de Mameyarov Ayer, una partida que tienen para ganar fácilmente Se olvida de que le están atacando una torre Avanza un peón Y se deja una torre en una limpia Y tiene que abandonar Un error, bueno Recordaba un poco este que tuvo Svilder Contra Karjakin en la Copa del Mundo Pero eso era un blitz Que nos dejó una torre colgada Pero aquí era una partida lenta Y pues bueno, pues eso Quizás no sé si un exceso de relajación Un shock Pero bueno, realmente muy duro Y Elianov pues hoy que consiguió ganar a Van Welly Y bueno, lo que podía ser un mal torneo para él Y empezar de colista Pues le coloca también ahora en el grupo perseguidor De momento Kalsen en su estilo Arrancando bastante lento Con 4 tablas Lo mismo que Wei Ji Tuvimos el enfrentamiento clave en la ronda 3 Entre Wei Ji y Kalsen Que fue, bueno, un marcial Con D3 Que se pone de moda Donde parece que, bueno Wei Ji Parece que el pulga un pelín mejor No pasó muchos problemas Pero bueno, luego llegó un final Alguna jugada no tan precisa Y sí que En final de torres igualado Donde Kalsen Pues ya sabemos que le intentó apretar Wei Ji jugó bastante bien Entregó un peón para poner su torre por detrás Activar Y la verdad que demostró Estar bien preparado a los finales Y consiguió empatarle la partida Y bueno, de momento Con 1 y medio Vienen Barbelli Tomachewski Mamellanov Giri Navarra Y cierra Adams Con 1 punto También Navarra Jugó una partida brillantísima En la ronda de ayer En la ronda 3 Contra Giri Que no pudo ganar Y la verdad que hoy le dieron un poco Una buena paliza O sea, como vemos Bueno Aquí realmente cualquiera te puede ganar Tienes un gran día Y el día siguiente Te pueden dar una auténtica paliza Bueno, pues de momento Esto es un poquito El arranque del torneo Y vamos a hacer una pequeña selección Ya digo, hay varias partidas interesantes Pero bueno He comentado He destacado 3 Para comentar Y vamos a ver Empezamos por el enfrentamiento De la ronda número 2 Entre Kalsen y Caruana Porque fue un poquito original Apertura Vamos a ver Empezar con un doble fianchetto Tras E4 E5 Juego simétrico Caballo E2 Y C5 Tras D3 Caballo C6 Pues bueno Estaríamos ahora En una especie de Siciliana cerrada Aquí lo más habitual Es jugar con C3 Pero O D3 O en Roque C3 O en Roque Pero Kalsen juega Alfil E3 Que ya no hay muchas partidas En este orden Y tras D6 Juega directamente Ya a Dama D2 Bueno Es una posición En la que aquí ya no había Muchos ejemplos Mucho más habitual Pues primero hacer en Roque Otro tipo de jugadas Y aquí el negro juega Caballo D4 Que ya es novedad Bueno un poco La idea de Kalsen De estos últimos años Que muchas veces es salir Rápidamente del duelo teórico Y bueno Es la jugada 7 Pues ya estamos en una posición nueva Aquí se había jugado Caballo G7 En algunas partidas De aficionados Jugadores de 2000 Más o menos 1900 y pico Con negras Aficionadas Donde habían jugado Caballo G7 Que la jugada Es perfectamente jugable Aquí todavía Pues casi cualquiera Incluso caballo F6 O alfil G4 Se pueden jugar Pero bueno Caballo D4 Juega Caruana Directamente El blanco Juega C3 Esta es Un poco la idea Típica del blanco Hacer C3 En un futuro Se puede hacer D4 También tiene roturas En F4 O aquí también Puede intentar Caballo C3 Y en roque largo Si las negras sacan El caballo Pues jugar rápidamente Alfil H6 Y H4 H5 Que es un poco El ataque de las blancas Vale Caballo D4 C3 Aquí el negro jugó Caballo por E2 Bueno aquí hay una idea Alfil H3 Esto sí Bueno digamos que obliga Un poco al blanco A jugar en roque Y ahora se puede jugar Simplemente Pues alfil por G2 Rey por G2 Caballo por E2 Daba por E2 Bueno con una Mínima ligera ventaja blanca Cerca de la igualdad También es una idea interesante El negro cambia Directamente Tomamos con la dama Caballo E7 Y H4 Vamos un calcio Bastante agresivo Donde quiere abrir Rápidamente la columna H Y el negro juega aquí Con H6 Quizás H5 Parando El avance Bueno Era una jugada Igual más segura Un poquito mejor Pero bueno H6 También es muy jugable Aquí juega H5 Tratando de abrir Y contra G5 Pues bueno Tenemos ahora una posición curiosa Donde Magnus ya decide Hacer una rotura Y que es una buena jugada Que es F4 Hombre El plan habitual Pues por supuesto Que caballo E2 Y por ejemplo Caballo C6 Enroque largo Alfil E6 Rey B1 Y bueno Las negras ahora Pueden intentar enrocar corto O quizás en largo también Y la posición es Más o menos complicada Un poquito mejor para el largo Quizás Pero bueno Aquí sería Una posición de doble filo Ambos tienen bastantes opciones ¿No? Carlsen decide romper directamente Peón por Peón por Tomamos Peón por Toma de alfil Y caballo C6 Y caballo C6 El caballo viene A controlar unas casillas importantes Como son D4 Y como son E5 Y caballo A3 El caballo también se dirige a C4 O a C2 E3 Alfil E5 Cambio de alfiles Por supuesto aquí Magnus no lo quiere Y juega alfil E3 Hombre Alfil por Caballo por Y contra D4 Tenemos alfil G4 Y la verdad que el negro está bastante bien ¿No? Si Dama B5 Jaque Pues siempre se puede volver Alfil D7 Y ahora Jugada Dama por B7 Aquí es muy peligrosa Porque caballo D3 Debe dar ventaja decisiva al negro ¿No? O torre B8 Cualquiera de las dos Son bastante buenas Entonces Alfil E3 Vemos que Se está permitiendo un jaque Pero vemos que eso no le afecta Porque Magnus aquí Va a poner al rey en D2 En seguridad Para conectar sus torres Entonces Caruana completa el desarrollo Alfil E6 Y aquí Caballo C4 Trayendo el caballo al centro Enroque El rey Interesante Entregar este peón Si las negras se lo comen Bueno aquí hay varias jugadas Que dan compensación Caballo C4 O por ejemplo Alfil H3 ¿No? Y bueno Las blancas pueden tener compensación Pero Carlsen decide jugar Caballo C4 Ahora el negro da G3 Alfil G3 Jaque Que os comentaba Vemos que aquí Bueno Una opción interesante Era B5 Pero aquí Tras caballo por Caballo por Y D4 Pues bueno Puede el blanco aspirar Tener una ligerilla ventaja ¿No? Peón por Peón por Y contra caballo C4 Pues bueno Hombre Aparentemente La posición más o menos También está equilibrada Pero bueno Quizás la pareja Si se acaba abriendo la posición Quizás las blancas aquí Juegan alfil C1 Y a la larga Pueda ser un poquito mejor ¿No? Pero bueno Era una alternativa interesante Alfil G3 Jaque Y como os decía Magnus aquí juega La jugada Rey D2 No tiene problema En perder el enroque El negro juega D7 Tampoco las negras Van a tener un rincón muy seguro El flanco de rey Está bastante abierto Y el flanco de dama Pues las blancas También lo podrían abrir rápidamente ¿No? Con B4 A4 Etcétera Entonces aquí Una jugada interesante Y las negras encontraron Caballo E5 Que es la mejor jugada ¿No? Aquí el blanco Juega caballo por E5 Vemos que el sacrificio de pieza Es relativo Es temporal Si peón por Peón por Ahora vemos que Dama D3 Simplemente alfil por C4 Lo recupera Y si nos vamos a rey C2 Torre C8 Y ahora va a venir Pues por ejemplo B3 ¿No? B5 Perdón B5 Y las negras van a quedar Con ventaja ¿No? Bueno Entonces Caballo E5 Calcen tomó Caballo por Peón por D5 Buena jugada Consigue un peóncito pasado Aquí las negras Juegan alfil G4 Hay una jugada Dos jugadas interesantes Parece que la mejor Era torre G8 Primero ¿No? Y tras torre A C1 Alfil G4 Aquí por ejemplo Si alfil F3 F5 Lleva igualdad Y si dama C4 Torre D8 Torre F3 Las blancas pueden Digamos Reclamar aquí ¿No? Una pequeña ventaja El rey está más seguro El peón este es bastante fuerte Aunque puede haber alguna rotura con F5 Pero también las blancas dominan la columna C Que es bastante importante Y pueden estar aquí un poco mejor Otra idea es F5 Y aquí Bueno El blanco puede intentar esconder su rey Con rey C2 Y si F4 Jaque Bueno Recuperamos la pieza Peón por Pero bueno Torre C1 Y de nuevo las blancas van a tener ventaja Y contra el fil G4 Que fue la jugada de la partida Al blanco es jugador alfil F3 Se cambian Dama B5 Buena jugada Y realmente única Para ya no quedarse bastante mal ¿No? Alfil F4 O quedaría el negro bastante perdido Y ahora llega el error de Carlsen ¿No? Aquí juega torre A C1 Y va La partida va a terminar en tablas Es una pena Porque podríamos haber visto una lucha Todavía un poquito más interesante Con la jugada B3 ¿No? Y aquí bueno Quizás la mejor jugada es hack en B4 Rey D3 Y ahora alfil F4 Hay que hacer algo con este alfil Que está atacado Y aquí las blancas No tienen por qué tomar el peón Porque alfil por F4 Bueno Permitiría dama D4 Y cierto contrajuego Si no simplemente Ocupar la columna C Contra torre G8 Torre C4 Echamos la dama Ahora sí que tomamos Dama por Y contra dama por A2 Jaque Y jaque En E5 Jaque en D6 Y torre A C1 Y bueno Aquí el peón D es más peligroso Los dos reyes están expuestos Pero creo que las blancas tienen ventaja Debe encontrar B3 Podríamos haber tenido otro resultado Pero tras torre A C1 Jaque Rey D1 Y ahora alfil F4 Y bueno Aquí simplemente las blancas toman Pero torre G8 Asegura un contrajuego suficiente Y de hecho la partida ya terminó en tablas Tras torre F1 Dama D4 Y bueno Las blancas aquí decidieron repetir Como vemos Pues no No hay muchas opciones De poder escaparnos ¿No? Si dama D2 Las negras no Por supuesto no No tienen por qué cambiar damas ¿Eh? Dama por Torre por Jaque Rey E3 Y torre por A2 Nos dejan perdidos Por torre C7 Aquí sí que gana el blanco Si no que contra dama D2 Pues por ejemplo Siguen dando jaque ¿No? Dama A4 Y ahora vemos que bueno Nos cubrimos por ejemplo De torre Y tenemos una fada ya como torre F8 Las negras no van a cambiar damas Pude intentarlo Pero bueno Supongo que sabía que claramente No iba a caer en ese error Ya digo La partida aquí pues terminó en tabla Bueno Ahora vamos a ver otra partida Esta fue de la ronda 3 Una partida muy original De Navara Contra Giri Se juega una variante Moscú De la Grunfeld Variante rusa Sistema ruso ¿No? Contra la Grunfeld A6 Alfil E2 B5 Dama B3 C5 D por C5 Todo muy teórico Alfil B7 Y E5 Bueno aquí se juega más Actualmente se juega más en roque Pero bueno Jugó E5 Caballo F D7 Alfil E3 E6 En roque Dama C7 Y en esta posición Bueno También aquí es habitual Caballo C6 Bueno aquí el blanco juega Torre A D1 Caballo C5 Dama A3 Todo bastante habitual Bueno Dentro de que no hay Aquí ya muchas partidas En esta línea Y Caballo E4 La jugada esta No es muy utilizada Había una partida sola Y había algunas más Por ejemplo Con caballo C D7 Caballo C7 Dama E7 Torre C8 Y ahora caballo G5 Una partida del año 2008 Entre Onischuk y Lenier Domínguez Con negras Y Un ejemplo ya más reciente Que es clave de esta línea Más clave es la jugada A4 Y tras D4 Caballo E4 Y caballo F8 Dama H4 Esto fue una partida entre Gelfand Y Sviller Un gran especialista En Hantiman Sigi 2015 Partida que acabó ganando Gelfand con blancas Que es un poco la partida más reciente De esta variante Entonces aquí Tras caballo E4 Caballo por E4 Alfil por E4 Caballo G5 Alfil C6 F4 El negro jugó aquí Dama B7 Esta es la novedad Encontró una partida Entre Bueno De Imei por ICCF Entre jugadores 2500 Y 1400 Hothmuller Mertens Donde aquí el negro había jugado H6 Tras caballo F3 Torre C8 Torre C1 Alfil F8 Y bueno Dama C3 La posición está equilibrada Y la partida acabó en tablas Aquí el negro juega Dama B7 Alfil C5 Y ahora las negras Jugaron aquí Torre E8 Bueno Esta jugada Se puede considerar Visto la partida Un error Difícil a primera vista Si torre C8 Si torre C8 Puede seguir como la partida No me quiero levantar Y la jugada H6 Permitiría Bueno Hay un par de jugadas Caballo por E6 Procesivamente es la mejor Y tras F por E6 Alfil por F8 Alfil por F8 Dama H3 Y bueno Quizás las blancas Puedan aspirar aquí A tener un poquito De ventaja Con la torre Por las dos piezas Debido a que Bueno Ya tiene un peón Y hay algunas debilidades Sobre todo estos peones Las torres pueden entrar Y falta un poquito De desarrollo Aunque tampoco es Excesivamente grave ¿No? H6 podía ser una jugada Bastante razonable Entonces aquí Resulta que Tras torre 8 Ahora viene La brillante Acción de Navarra Y es que Encontró una jugada Buenísima Que es la idea F5 Esto es Tremendo El checo es un jugador Muy original Y de vez en cuando Pues también Nos deja algunas joyas Algunas partidas Muy interesantes Bueno F5 A ver Se podría hacer Alfil F3 Pero F5 Es la jugada Devoledora No hay duda Bueno El negro toma Peón por Bueno Aquí no hay color Si hacemos G por F Alfil H5 El blanco va a ganar Directamente De hecho Para conseguir llegar A F5 A peón por Navarra encontró Esta preciosa combinación Torre por F5 Entregando una torre De nuevo Estamos comiendo Un F7 Las negras comen Y alfil H5 Vemos un poco Como las piezas blancas Van a participar En el ataque Todas Contra el punto débil F7 Mientras que Las negras Sobre todo Tienen una cierta Falta de desarrollo Y Bueno Las blancas Realmente tienen aquí Ventaja Alfil D5 Esta jugada Es buena Veamos que pasaba Contra torre F8 Hay simplemente Pues bueno Varias jugadas buenas Se puede tomar Alfil por F7 Pero incluso Creo que es mejor Directamente ya Dama B3 ¿No? Y aquí Si hacemos la jugada Alfil E8 E6 Dos exclamaciones Aquí Muy buena jugada Ahora Alfil F6 Dama G3 Gana Y F por E6 Jarque Rey H8 Y alfil por E8 Pues también También gana Ya digo Es una posición Bastante interesante Y aquí también Alfil por F7 Torre por F7 Torre D8 Torre F8 Dama B3 Jaque Y ahora bueno Hay que jugar Alfil D5 Y tras torre D5 Pues también las blancas Mantienen una clara ventaja O sea que Alfil D5 Es una muy buena jugada El blanco juega Torre por Otra muy buena jugada Seguida de Navara Dama por Jaque Tienen que recuperar Bueno Entregar la dama Rey por Y valoramos un poquito Esta posición Bien Ahora mismo Son dos torres Y pieza El problema Es que una de las piezas Negras va a caer Esto está muy bien calculado Por Navara Con lo cual Las blancas van a comer Algunos peones Y la dama va a ser Superior ahí A las dos torres Jaque Rey G6 Estamos en la jugada 27 Que hay control En la jugada 40 Repite un par de veces Dama B3 Dama G3 Y dama F3 A caballo D7 Jaque en D5 También se podía comer El de F Comer en D7 Y ahora comer en E5 Pero en este caso Hay ventajilla blanca Pero es mejor Lo de la partida Porque las blancas Van a procurar Comerse los peones Del flanco de dama Y dejar sus dos peones Pasados Que les va a asegurar Más ventaja Aunque bien es cierto Que aquí guiris Se equivoca Y juega caballo F6 Había que jugar Alfil F6 Era una mejor jugada Es mejor entregar En este caso El alfil Y bueno Contra alfil D4 Torre A de 8 Y apeón por Caballo E5 Tomamos Jaque Torre por Y bueno Aquí pueden intentar Las blancas están un poquito mejor Pero las negras Con las torres activas Pueden intentar dar jaques Y conseguir las tablas Era más factible Bueno Rey G6 Damos jaque Caballo F6 Como había dicho Peón por Recuperamos una pieza Torre A C8 Dama por A6 Torre A8 Aquí jugó F7 Quizás más preciso Era primero Tener la torre en C8 Y comer directamente Para que no nos atacaran Tampoco el peón A Jaque Rey por Dama B5 Torre A de 8 Jaque Rey G6 Jaque Rey F7 De nuevo Repetimos un par de veces Y justo la jugada a 40 Pues llega el error de Navara Que había hecho una partida Pues muy buena Aquí tendría que haber hecho Una jugada por ejemplo Como H4 O incluso empezar a correr Con el peón A Una jugada como A4 Hay varias ideas ¿No? O dar jaque en G3 Y luego jugar otra jugada Dama Pero hizo alfil D6 Quería evitar un poco Los jaques de las negras Y esto pues permite A las negras empatar Guiri jugó alfil por B2 Podía Bueno Se podía jugar Jaque también Alfil D4 Y contra Rey F1 Torre E3 Tocando la dama La clave es que Bueno Evidentemente aquí No vale Torre D6 Por dama G3 Y dama por D6 Esto es relativamente Fácil de ver ¿No? Y tras alfil B2 Bueno Tomó dama B2 Torre por D6 H3 Y torre A6 Y aquí pues se firmaron Las tablas Porque al perder Uno de los dos peones Ahora incluso Las torres Van a capturar El otro peón Y bueno Poco a poco Si las blancas Siguen jugando Incluso las negras Pueden acabar Estando un poco mejor Si las empiezan A comer peones Con lo cual Lo mejor es que las blancas Van a tener jaque continuo Y no van a pasar Del empate ¿No? Así que bueno Una lucha interesante Realmente muy muy brillante El F5 Y el torre por F5 Y una pena Que después Pues no lo pudiera Rematar Y para aprovechar Y ver la última partida Del día Este completo resumen De estas cuatro Primeras jornadas Ya os digo Había más partidas Sobre todo La primera ronda Bastante interesante La victoria De De So Sobre Giri Y en esta ronda También Pues bueno Fue también Bastante interesante La partida de Karjakin Con Tomaszewski Pero bueno Como por espacio de tiempo Sabéis No es posible Comentar todas Así que bueno Sí que os animo Que Que las veáis Como siempre Bueno Empezamos en esta Hu Jifan contra Navara La China está haciendo Un torneo muy muy bueno Hoy consigue ganar Precisamente a Navara Y lleva Tres tablas Estuvo apretando Ayer a So Con peón de más También lleva Tablas contra Karjakin Y contra su Contrapatriota Din Iren Todas luchadas Así que realmente De momento Un excelente torneo Para Hu Jifan Alfil F5 Caballo F3 S6 Variante De la Perdón Variante del avance De la Karokan Y bueno Aquí Navara juega Caballo D7 Las alternativas Aquí pues son C5 y Caballo E7 Bueno Aquí ya En esta posición Esta es la más jugada Pero es cierto Que últimamente Se juega también C5 directo Un poco la teoría De esta variante ¿No? Y bueno Esto todo es bastante Habitual ¿No? Aquí ya digo C5 Caballo E7 Y Caballo D7 Son las tres principales El blanco Se enroca Aquí juega Alfil G6 Se puede empezar Con este orden También Caballo E7 También es una jugada Bastante habitual Alfil G6 Caballo BD2 Todo bastante conocido Caballo H6 Caballo B3 Caballo F5 Y Alfil D2 Todavía estamos Bastantes referentes Teóricos Aquí Es un momento Ya interesante Porque bueno Si que Navarro Ya se había enfrentado Varias veces A esta posición La alternativa principal Es A4 Aquí ¿No? Por ejemplo Mamellaros Contra Bacher Lagra Jugó con Alfil E7 Y el propio Navarra Había jugado con A6 A5 C5 Y aquí Bueno Tanto C4 Se lo jugó Bacher A Navarra Este año mismo 2015 En el torneo de bien Partida que acabó en tablas Tras cambiar aquí Bastantes piezas En el centro Y Alfil C5 Más o menos Una posición equilibrada Y de por C Se la jugó Grischuk En Berlín En el torneo mundial de rápidas Donde bueno Acabó ganando Pero como veis Pues le digo A4 Es una alternativa Bastante importante En esta posición Alfil D2 Una jugada más tranquila Alfil E7 G4 Y ahora Otro momento interesante Las negras De menos Versus caballo En este caso Lo jugó A H4 Pero el propio Navarra Ha jugado también La otra alternativa Que es caballo H6 Aquí normalmente Las blancas Juegan caballo E1 Y ahora Bueno Las negras Han jugado C5 De hecho El propio Navarra Ha jugado las dos jugadas Posibles en esta posición C5 D por C Caballo por Caballo por Alfil por Haki Rey F8 Esto lo jugó Contra Bartel En Polonia En 2015 Partida que acabó en tablas Y también ha jugado en roque Caballo G2 Y C5 Como siempre C3 Aquí C4 Caballo C1 Y ahora F6 Y esta partida Es del Berlín Del Mundial de Rápidas También Entre Motilev y Navarra Partida que acabó ganando Quizás Navarra Para variar un poco La preparación De estas líneas Pues juega Caballo H4 En esta partida Cuando yo digo El más habitual Era en el jugar Caballo H6 ¿No? Bueno Caballo H4 De todas maneras También es conocido Se cambian Ahora F4 Y las negras F5 Esta es la jugada principal Jugaba en el año 2011 Probó H6 Aunque tras F5 Alfil H7 Y alfil D3 Parece que el alfil Queda un poco pasivo Y bueno La partida acabó en tablas Ya digo Un sigalco jugaba Pero F5 También es la jugada Más natural Y ahora Teníamos algunos ejemplos Magistrales Interesantes En esta posición Y Jujifang Encontró O realizó Una novedad La jugada C4 Una novedad Bastante interesante Que ya digo No había ninguna partida Con ella Alfil D3 Se había jugado Un Grischuk One Hound Beijing 2013 La jugada E por F6 Tenía algunos Ejemplos También Aquí por ejemplo Dama por F6 Lo vimos en Wei Ji Contra Bunina En Wicancí Precisamente en el Tatastil El año pasado En el grupo B Cuando Wei Ji Lo consiguió ganar Y también Acabó ganando Esta partida Y alfil por F6 Una partida Entre Caruana Y Fernández Romero Ernesto En Gibraltar 2011 Donde aquí Caruana Decidió tomar Caruana estaba Con 2720 Por el año 2011 Incluso Se han jugado Algunas Un poquito Más Extrañas Un Rey H1 Entre Fier Y Ackerson En Barcelona 2008 Incluso alfil B4 Una partida Entre Chuprov Y Varejev En Moscú 2009 Como veis Teníamos varios Ejemplos En esta posición Pero la jugada De Huyifan Es una novedad Que llega relativamente Pronto Bueno Aquí Navarra Respondió con A5 Una jugada Bastante temática Pero el peón en A5 También va a quedar fijado Quizás en el futuro Las negras aquí Tengan que analizar Y opten por Alfil E7 O caballo B6 Y tenemos una posición Otra vez como esta Porque bueno Parecen jugadas Un poco más naturales Tras A5 A4 Muy buena jugada De Huy Fijando aquí El peón negro En la casilla A5 Y el negro jugó aquí En Roque G5 Una jugada también Bastante interesante Tratando de dejar Los alfiles Sin bastante juego Las blancas aquí Podían jugar también C por D Primero Y G5 Bueno Las negras Hacen H6 Una jugada De principio natural Para tratar de meter Otra vez a su alfil En juego Pero también se abre Un poco el enroque En este caso La columna G Y las blancas Ya juegan aquí Rey H1 Aprovechando Para meter el rey En la torre En la columna G Alfil H5 Una alternativa También interesante Si dama E8 Podemos cambiar Rey H1 Y ahora estamos tocando El peón Estamos amenazando Torre G1 Y si Rey H7 Ahora podemos aprovechar Y tomarnos un peoncito Caballo por A5 Con clara ventaja Blanca Este es alfil H5 También era digna De considerar Porque bueno Si alfil por Dama por De nuevo La dama aquí Es muy peligrosa Podemos tocar El alfil Después de tomar en A5 Estamos dando hack En G6 Comiéndonos el peón H Jugando Rey H1 Y las blancas aquí Mantienen también Una ventaja O sea que bueno Alfil H5 Ahora considerar Rey H1 también Rey H7 Ahora cambian Hay que tomar con el peón C Tomar con el peón E Deja un peón muy fuerte Pasado Después del alfil D3 Las blancas tienen Una ventaja muy muy clara Este peón D6 Es muy fuerte Peón pasado Y protegido además Aparte debilita El peón de F5 Y torre C1 Podríamos utilizar Este orden Torre G1 Torre C8 Y torre C1 Podríamos parecer Nos podría dar igual Aquí el negro juega Con B6 Vemos que ahora No se puede mover la torre Para luchar por la columna C Porque cae el peón de A Alfil por A5 Con clara ventaja Entonces B6 Las blancas aprovechan Para jugar torre C6 Aquí torre G1 De nuevo Era quizás incluso Un poquito mejor Torre C6 Y ahora llega un momento También interesante De la partida Las negras juegan Torre C8 Confiando un poco En que bueno Parece que no se puede Comer el peón Porque la torre Queda medio encerrada Pero Jujifan ha calculado Muy bien Y va a entregar su calidad Otras opciones Aquí Bueno Dama E7 Dama C2 Las blancas dominan La columna C Mantienen una cómoda ventaja Y si alfil F7 Pues torre C3 También para traer La torre aquí A la columna H De nuevo También con ventaja blanca Entonces torre C8 Jujifan ha calculado muy bien Se come el peón Le tocan la torre La torre se retira Aquí A D6 Alfil E7 Y ahora llega el primer momento Interesante La torre Evidentemente Vemos que no tiene salida Pero Alfil D3 Bien Primero Las blancas atacan El peón débil De F5 Y las negras aquí jugaron Alfil por D6 Supongo que la partida Lo vio La vara es un jugador Bastante fuerte Pero bueno Algunos se preguntarán Bueno Las torres no tienen salida ¿Por qué las negras No defienden primero El peón por ejemplo Con alfil G8? Bueno Pues aquí había una jugada Muy brillante Y nada fácil de ver Para el aficionado Pero bueno Que supongo que para él Sí Que es esta Brillantísima idea ¿No? Torre G6 Esta jugada De dos exclamaciones La torre sale Regalándose Y aprovechando Que las blancas Tienen un ataque devastador Si las negras Capturan la torre Vemos como Rey por G6 Si no se captura la torre Pues simplemente Las voy a doblar Tengo un peón de más Y ataque O sea que hay que comer Aquí tenemos jaque Podemos empezar con torre G1 Nos daría lo mismo Jaque El rey debía H7 Si rey aquí Jaque Jaque Alfil por Amenazamos mate Y aquí jaque En G6 Y ahora por ejemplo E6 Con ventaja decisiva Digamos que es mejor defensa No rey H7 Las blancas juegan Torre G1 Aquí aprovechamos La clavada Para no poder Capturar la dama Estamos amenazando Bueno Dama G6 Por ejemplo Dama G7 Mate Perdón Entonces hay que hacer Torre F7 Jaque Nos vamos H8 Y de nuevo E6 Esta jugada va a recuperar Material Contra caballo F6 Simplemente una jugada Como dama G2 Vemos que la torre Ahora no se puede retirar Si torre F8 Hay mate en G7 Si torre H7 Tomamos y amenazamos Mate en G7 Entonces hay que Entregar la torre Y ahora Pues una jugada Como de Philpore Y al final Nos vamos a quedar El blanco Va a ser el que se quede Con calidad Peón de más Y todavía tenga ataque Con ventaja decisiva O sea que aquí era Muy espectacular La jugada Torre G6 Contra el Philpore D6 Las blancas toman Jaque primero El rey negro se retira Y ahora Otra jugada muy precisa De Hu No toma directamente En D6 Primero gana un tiempo Trae la dama Y está amenazando Tomar el caballo De paso Así no estropearía Sus fuertes peones Y también la amenaza E6 En algunas líneas La torre se mueve A C7 Defendiendo De nuevo Dama H3 Sin prisa Una vez más Para comer el alfil Tocamos primero el peón Las negras deben jugar H5 Ahora tomamos Y torre A7 Bueno Tenemos una posición interesante Las blancas De momento Tienen dos peones Por la calidad Pero el rey Está abierto Y la pareja de alfiles Con la dama y la torre Pues el ataque es bastante La compensación es ampliamente Abundante Para las blancas O sea Tienen clara ventaja Posiblemente No digo que decisiva A estas alturas Pero si bastante clara Bueno Alfil E6 Buena jugada Tratando de eliminar El defensor de H5 Caballo F6 Y otra buena jugada De las blancas F5 Aprovechamos Para que si nos coman Tener dos fuertes peones Y sobre todo Le abrimos paso Una pieza más Al ataque Que es el alfil Bueno Evidentemente Las negras comen este peón Entra alfil F4 Ahora dama D8 Quizás dama E7 Fuera un poquito mejor Contra alfil E5 Rey H7 Aquí hay varias jugadas buenas Torre G1 Es una posición complicada Pero una maniobra muy buena Hay dos maniobras Traer el caballo Vía C1 D3 F4 O también traerlo directamente A D2 ¿No? Y si caballo G4 Caballo F3 Con clara ventaja blanca Entonces jugar Dama D8 Alfil E5 Aquí caballo D2 De nuevo Con esta ruta Daba ventaja Posiblemente ganadora A las blancas Era un plan bastante bueno La idea de caballo C1 También es buena Pero en este caso Caballo D2 Todavía es más fuerte Alfil E5 Es una jugada natural Clavando también Al caballo Las negras juegan Alfil G8 Para defender Dama por jaque Torre H7 La torre por lo menos Participa en la defensa Y ahora Dama G5 Era más precisa Dama G6 Pero bueno Ganaba un poquito más Un poquito antes Por así decirlo Dama G5 Dama E7 Y ahora el plan de caballo C1 Uno de los planes Que habíamos visto antes Dama G7 Y aquí Huyifar decide cambiar No se quiere complicar la partida También estamos en apuros Dama F4 Se supone que es un poco mejor Bueno los módulos Le darán como más ganadora Pero la jugada Dama G7 Es bastante buena Torre G7 Como vemos Seguimos con la calidad Con los dos peones Y seguimos con la clavada Y un ataque muy fuerte Aún así Las piezas van a entrar ¿Cuál es la idea ahora? Este caballo Va a querer llegar A G6 Pues decidiendo la partida O sea que bueno Torre G4 Caballo F4 Rey H7 Y H3 Buena jugada Ya no hay mucha defensa Para el negro aquí Jugó torre G3 ¿No? Si torre G7 Simplemente caballo G6 Y bueno Como veis Sacrificar la calidad No es suficiente Lo vamos a ver luego Y si la torre se retira Tomamos en F6 ganando Y contra torre G3 Pues muy buena jugada Caballo G6 Tocando la torre Jaque Vemos que entregar la calidad No vale Por el golpe Alfilpor Y ahora estamos clavados ¿No? Si comemos de torre Nos comen Y si comemos de caballo Nos cae la torre Este era el truco Que decidía la partida Y tras torre H3 Pues Rey G2 Pues evidentemente Aquí Navarra Decidió abandonar Pero tiene sus dos torres Tocadas Va a perder material Y bueno Sin duda Pues una partida Muy interesante Con esta novedad De C4 De Hu Jifang Y la verdad Que una buena partida De la jugada al China Que en el momento Es la revelación ¿No? De este torneo A priori Bueno Quitando el local Bambueli La segunda jugadora Con el hilo más bajo Y solo hay dos jugadores Que tengan menos de 2700 Y la verdad Que de momento Pues un excelente torneo Y demostrando Que puede competir Pues con los mejores Del mundo Así que Bueno El Tata Steel Es un torneo muy largo Son Como sabéis 14 jugadores Son 13 rondas De momento Solo llevamos 4 Y bueno De momento Tenemos a un Caruana En cabeza Se disputa La quinta ronda Ahora En principio Si no recuerdo mal Creo que tenemos Ronda de descanso En la quinta O sea Mañana En la quinta ronda Se jugaría En este caso El día 21 Y tenemos Unas partidas Interesantes En esta ronda En principio Van Kalsen Juega con Negras Con Van Güell Y puede ser Que se anote Su primera victoria Y del grupo de cabeza Caruana Libre Juega con Fujifan Que va detrás Paso Juega con Navara Weiji Con Guiri Duelo de jóvenes También Dilyeren con Karjakin Otro duelo Entre jugadores Que van con el grupo De dos y medio Y tenemos a Medianov Con Adams Y a Lianov Con Tomasiewski Unas rondas Pues Todas partidas Y todas las rondas Son interesantes Pero nos deja Simplemente Como Para terminar Este vídeo Recordar Que también Se está disputando El grupo B El torneo Que llamamos Challenge Y el que el campeón Suele jugar Al año siguiente El grupo A Y en este caso Dreyev El veterano Dreyev Ha comenzado muy fuerte Con 4 de 4 Y Adivar El indio Está segundo Con 3 y medio De 4 Un jugador Realmente Con un elo Ya 2.6.53 Que va subiendo Muy peligroso Para mí Uno de los favoritos Y luego Pues bueno Hay jugadores En este grupo Como Safarli Nisipeanu Lamy Nino Batiasvili Está jugando Lamy Antipop Banford Es Benjamin Bok El joven Samuel Sevian La china Yu Wenjun Aceria Basov Admiral Y Anhast La woman GM Jugadora local Que es la jugadora Con el elo más bajo Y bueno Realmente Está sufriendo En este torneo De momento Lleva 0 de 4 Y bueno También un grupo B Bastante interesante Y que siempre suele Haber muchas partidas Decididas Y un puntaje Muy alto Porque bueno El premio Para el ganador Aquí que arriesga Es jugar año que viene En el grupo A Y la verdad que es un premio Muy apetecible Pues nada Espero como siempre Que os haya gustado Este ha sido El resumen De estas cuatro primeras rondas Del Tata Steel Como siempre Os animo a suscribiros Espero vuestros comentarios Compartidnos en las redes Visitar la página De Poker Yajedrez Punto com Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Vida